¿Cuáles son las canciones que le dedicó a María Becerra? Rusher King se convirtió en uno de los cantantes del momento. Y es que, el reconocido artista mantuvo una relación con nada más ni nada menos que María Becerra. Con quien se separó en medio de un gran escándalo hace un año atrás cuando él la traicionó. Según reveló María Becerra, Rusher King estuvo con Agustina Kogan, una joven modelo. Mientras ellos se tomaron un tiempo. Fue por eso que la cantante se sintió traicionada al enterarse que su pareja le seguía hablando a la influencera a pesar de estar con ella. El tiempo pasó y los famosos no volvieron. Sin embargo, los videos o fotos de ellos juntos siguen estando en las redes sociales. Como si fuera poco, el cantante en más de una ocasión le dedicó varios temas a su expareja tras la escandalosa separación. Y es que, el parecer el artista no puede dejar ir a su expareja. Ahora bien, hace algunos Rusher King estrenó una canción con nada más ni nada menos que la Gina Suárez hablando sobre la gran relación que mantienen desde hace ya varios meses atrás. Según se conoció y reveló él en varias ocasiones Rusher King le dedicó varias canciones a María Becerra durante su relación y después también. Mientras que ella hizo lo mismo ya que utilizaron como inspiración todo lo que vivieron. Confiesalo, vos, antes de ti, olvídate y algunas horas fueron las canciones que Rusher le dedicó a María Becerra sin nombrarla. Cabe recordar que hasta tiene un tema con Tiago PZK en el que dice, mami como Rusher y María. ¡Gracias! ¡Gracias!